Ahora sí, vamos a comenzar a calentar, suave y en control, vamos a caminar. Caminamos, suave regresamos y sentadilla, una ligera sentadilla al aire, así activamos. Muy bien, el día de hoy van a escuchar muchas instrucciones para que la ejecución sea correcta y avancemos más. Última, me regresas, vamos a extender para abrir las caderas. Mi rodilla al día de hoy no pasa de los dedos de los pies y mi rodilla sigue los dedos de los mismos. Perfecto, abre aquí. Pura cadera. Muy bien. Esta si la estás haciendo bien, sientes que quema desde el comienzo. Perfecto. Voy a mí, voy a cambiar. Vamos a abrir. Eso. Perfecto. Nuevamente. Me vas a mí. Te quedas, me subes. Me subes. Áncla bien. Recuerda lo que les dije en el calzado. Perfecto. Muy bien. Última. Me unes, me cambias. Áncla bien. Perfecto. Me unes, me vas a abrir y en control, vas a hacer sentadillas. Vas a empezar a cargar el peso de lado a lado. Siéntelo. ¿Cómo se abre? Para que necesite anclarse, se ancla. Extiende un poco más. Eso. Muy bien. Baja aquí. Y abre. Ábreme esa cadera. Mira. Suave y en control primero. Eso. Quédate. Cámbiame. Cámbiame. Igual. Para la parte interior. Igual. Último. Perfecto. Muñeca vieja. Primer movimiento. Vamos al piso. Vamos a activar. Vas a anclar. Vamos a subir. Contraer y apretar. Lista. Vamos a ir por doce. Inhalas. Anclas. Nos vamos. Una. Dos. A ese tiempo. Tres. Cuatro. Aprieta el glúteo. Sale. Sube. Seis. Sube la que acá eres. Baja. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Ocho. Vamos a hacer doce pulsos arriba. Sale. En control. Me anclas. Me subes. Vamos a hacer doce aquí. En cortito. Sale. Nos vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tres. Once. Doce. Perfecto. Inhalas. Vamos a ir con una pierna. Sube si aprietas y bajas. Doce de cada lado. Listas. Activando. Nos vamos. Uno. Dos. Dos. Aprieta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Esta laera igual puede ser aquí arriba. No pasa nada. Siete. Ocho. Si lo estás haciendo bien, ya estás viendo. Diez. Once. Doce. Me anclas. Me elevas. Y nadas. Nos vamos. Una. Dos. Aprieta. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Te quedan solo dos. Solo una. Perfecto. Y nadas. Me subes. Primer movimiento. Vamos a ir por doce. Sentadilla al aire. Peso al centro. O peso arriba. La decisión es toda tuya. Y nadas. Preparas. Preparas. Listas. Tronco recto. Aprieta vientre. Bajas aquí. Subes y aprietas. Taqueas. Y bajas. Pasa la calcadera. No rodillas. ¿Sabes? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Vámonos! Seis. Siete. Tronco recto. Bajas. Ocho. Nueve. Diez. Una más. Perfecto. Recuerda sacudir ligeramente si lo necesitas. Sin nada. Preparas. Lo voy a hacer de frente para que lo vean. ¿Listas? Un poco más tras uno. Que cuente. Tú puedes. ¡Vamos! Una. Dos. Taquea cadera. Tres. Cuatro. Recuerda, la fuerza viene y el empuje del tobillo y el centro del pie. Vamos. Una más. Tres. Perfecto. En control. Nos quedan tres. Dos. Solo una. Muy bien. Vamos a ir al piso. Preparas. Vamos a subir. Y bajar. Tú ves. ¡Vámonos! Vamos a ir por doce aquí. Una. Aprieta el glúteo. Dos. Tú ves aquí, aprieta. Tres. Cuatro. Cinco. Guía con tobillo. Tres. Seis. Siete. Vamos. Aprieta. Ocho. Nueve. Nos quedan dos y vamos a cambiar de lado. Aprieta. Sube, aprieta. Última. Hacemos tanto. Vamos por doce. ¿Listas? Nos vamos. Sube. Aquí va una. Dos. Tres. Cuatro. Sube. Un poquito más. Eso. Sigo. Seis. Siete. A este tempo. Ocho. Nueve. Solo te quedan tres. Quedan dos. Queda una. Perfecto. Ahora sí. Vas a bajar. Y vamos a apuntar. Aquí arriba. Sale. Doce en cada una. Ya con tobillo. No con punta. Sale. Y nada. Exhala. Prepara. Nos vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce más. Once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Una. Perfecto. Vamos a subir esos glutos. Vamos que tú puedes. Nada de glutos caídos. Listas. Vámonos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Ya lo sabes. Vamos por once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una. Perfecto. Vamos a ir con peso. Déjenme cargo. Miguel, ven para acá. Preparan que nos vamos con peso. Si nada, te la muestro. Va a ser zancada. Regresa. Zancada y regresa. La primera ronda va a ser con peso lateral. La segunda ronda va a ser con peso arriba y regresa. Peso arriba y regresa. ¿Lo ves? Me inhalas. Peso abajo. Mentalmente fuerte. Vamos, tú puedes. Cadera hacia atrás, cadera hacia abajo. Con la profundidad que tú puedas. Vámonos por doce. Una. Aquí va una. Dos. Tres. Profundo. Vámonos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nos quedan dos. Se queda última. Perfecto. Preparas. Énfasis en esta pierna como amplia. Lista. Preparas. Inhalas. Profundo. ¿Sabes? Tres. Dos. Una. Nos vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 Ocho. Nueve. Te quedan dos. Última. Perfecto. Recuerda, en esta vamos a subir peso. Tres. Preparas. Vamos a ir por diez. Ancla bien. Listas. En tres. Dos. Una. Nos vamos. Profunda. Regresa. Profunda. Regresa. Todo el control. Llevamos cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Una más. Perfecto. Anclas. Tres. Preparas. Nuevamente. Recuerda. Empuje. Y las piernas. De ancla. Nos vamos. Una. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Última. Perfecto. baja el peso, inhalas, vamos a ir al piso, activando su interior, me anclas, nivelas, vas a subir, usando el interior, sale, vamos a ir por 12, inhalas, preparas, nos vamos, listas, en 3, 2, 1, interior, vamos a ir por 12, 2, 3, 4, 5, si lo estás haciendo bien, ya estás bien, 7, 8, 9, 10, una más, vamos a ir por 12 más, perfecto, 11, 10, 9, 8, vamos como se puede, 7, 6, 4, ya está temblando, 3, 2, 1, perfecto, lado puerto, la que lo quieras hacer abajo, lo puedes hacer abajo, yo he visto que aquí arriba, para mí, llega más directo a esta área más rápido, la decisión es toda tuya, lista, 3, en 2, en 1, nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, controla el bajar, 8, perfecto, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, última, perfecto, vamos a subir, toma agua, preparas, vamos a hacer sentadillas, estilo sumo, un poco más abierta, vas a bajar y vas a subir con fuerza, control al bajar, fuerza al subir, no estamos haciendo rodillas, vamos a ir por dos, y nada, preparas, vamos tú puedes, profunda, lista, y nada, 3, 2, 1, vamos a ir por dos, vámonos, con fuerza 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tú puedes, 10, última, perfecto, descansa aquí, y nada, vamos a ir por una más, sale, vamos tú puedes, vamos a ir por doce, abre bien, son correctos, vientre contraído, mente fuerte, nos vamos, 1, 2, 3, vamos tú puedes, 4, 5, 6, 7, vamos, las 5 más profundas, vamos, quedan 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Se la muestro Bajas a miradas Sale Y regresa Con la liga siempre extendida Sale, la que no tenga mucho espacio Me va a hacer corto Lista Y nada Vamos a ir 30 segundos en estas Me bajas aquí Profundo para que cuente Lista Prepara Inhalas Nos vamos Eso, yo voy a hacer 3 y 3 Vamos, restante aquí Tú puedes Son 30 segundos Vamos, tú puedes Eso Te quedan 5 4 3 2 1 Perfecto Termina aquí Sube y levanta Y quita Voy a preparar peso máximo Toma agua Descansa y recupera Vamos a trabajar la parte interior Y el cuádricep Y el cuádricep Y luego nos vamos por el lagrimal Y el lateral Prepara Te la muestro Ya activamos toda esa zona Yo voy a lateral Sale El peso El peso voy a dar aquí en el centro Voy a bajar En control Déjenme muevo aquí para que vean En control Mantengo la pierna Al aire Con un ligero Toque en el piso Pierna opuesta Está completamente alineada Anclada del centro Hacia atrás Para el momento de yo bajar Voy a subir Voy a laquear La cadera No la rodilla La cadera Que énfasis aquí abajo Voy a bajar Al subir Voy a enfocarme en cuádrice A que este sea el que ayude Con el tobillo al subir Solo bajo cadera Ahora la que no tenga movilidad Aquí al lateral Me la puede hacer trasera Me bajas Y me subes Lista Como tengo más peso Voy a ir por 10 La decisión es tuya Inhala Se viene duro Preparo Perfecto Esta es mi Mi pose de despegue Nos vamos Una Dos Rétate profundo Tres Cuatro Cinco Protege bien Apriétalo Seis La espalda Tronco alto No se Se mueve Ocho Nueve Diez Bajo Y cambio Y cambio Preparo Preparo Mi pose de despegue Listas Fuerza aquí Vamos a ir por 10 Inhalo Nos va Una Una Dos Profundo Tres Cuatro Cinco Seis No sé antes Dos Última Bajo Bajo Voy a tomar Gero Y toma agua Los Cuádriceps Lo están sintiendo Fijimos que vamos a ir a zona de fallo So para eso hay que llevar al cuerpo Un poquito más allá Ahora voy a hacer yo esto No lo tienes que hacer Depende de ti Voy a agregar peso En mi mano Lateral Y en la interior Te la voy a mostrar Voy a subir Sale Y voy a bajar Lista Voy a tratar de dar los mismos 10 Hasta fallo Lista Inhala Preparas Nos vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Última Perfecto Bajo aquí Me voy a quedar en la misma pierna Y voy a agregar más Vamos La que no quiera agregar peso Puede agregar liga La decisión es toda tuya Vamos a ir al fallo A ver cuántas se pueden hacer aquí Preparo Inhalo Listas Hasta fallo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Aquí es cuando cuentas Once Doce Vamos que ya no cuesta Recuerda Recuerda Son tres Circuitos Listas Este sería el doble El número dos para esta pierna Recuerda Casi siempre hay un lado O una pierna más fuerte que la otra Aquí es donde lo vas a notar Bajo Preparo Vamos a ir por diez Una Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y baja Y baja Ahora vamos hasta el fallo Me deja saber por favor Cuántas fueron Las que tú lograste realizar Lista Preparo Preparo Hasta el fallo Lista Mentalmente fuerte Tú puedes Nos vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Descansa Descansa aquí Vamos a hacer una serie más en el piso Una más parada y terminamos Agarro liga Toma agua Recuerda Sacude si te hace falta Camina si necesitas Para mantener movilidad Si no trozamos No crecemos En cuestión de músculo Déjenme muevo esta para acá Perfecto Vamos aquí arriba Ancla opuesto Lateral O frontal Como tú gustes Te lo muestro Vas a bajar Vas a subir Vas a bajar Vas a subir Lista Vamos a ir por doce Inhalo Nos vamos Esa es una Esa es dos Esa es tres Vamos Cuatro Cinco Aprieta Seis Úsame esas piernas Siete Ocho Nueve Diez Nos quedan Nos quedan solo dos Solo una Perfecto Inhalo 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 Exhalo Y en control Voy a subir Me voy a hacer solamente Esta es mi pose De despegue Y de aquí Y de aquí Subo Si te fijas Mi tronco Posterior La parte alta No se mueve La cadera En la que baja Las rodillas No pasan de los dedos De los pies Vamos siempre Vamos siempre En control El peso En el centro Del pie Al igual Que nuestro talón Nuestra mirada neutra Rétate aquí Es tu último movimiento Doce de estos Listas Sé que estás cansada De eso se trata Inhalas Exhalas Apretas vientre Vamos por doce Una La que a cadera Al subir Dos Tres Cuatro Agarra aire Para que apretes La zona lumbar Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nos quedan dos Por favor No subas los tobillos Nos queda una Perfecto En este tipo De sentadilla Tendencia Como tenemos El peso Enfrente Es de elevar El tobillo No hay que elevarlos Porque toda la carga Va hacia la rodilla Y hacia el frente Y las rodillas Aquí Ya con los tobillos Están frágiles Y si no estamos Acostumbradas Se van a lastimar O se van a ir Hacia el frente Ancla bien Aunque sean menos Profundas Ahora si Vamos a estirar Este guerrero Es mi salvavidas En control Perfecto En control Dándole aquí A la parte trasera Su relevo Inhalo Recta Relevo Suave y en control Perfecto Bajo nuevamente Suave y en control Ahora si Ancla del trasero Elevo El frontal Y en control Y en control Suavecito Siéntelo Hasta la zona lumbar Último Ancla Junto Despego Despego Y bajo Perfecto Siéntela Dos Tres Último Ancla atrás Subo al frente Igual Me quedan Tres Dos Una Perfecto Ahora si En control Voy a hacer Triángulo Ahora si Voy a extender Para toda La parte trasera Extiendo 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 Trato de bajar Vacio el tobillo Trasero Ahora si Trato de anclar Inhalo Y dejo Suavemente Caer Tres Dos Uno Doblo Uno Despego Puesto Igual Voy a dejar El tobillo Arriba Enderezo Rodilla Y ahora si Dejo caer Tobillo Dejo caer El cuerpo Tres Dos Uno Doblo rodilla Vuelvo a mir Subo Y listo Se hizo Y se pudo Vamos por esos glúteos Vamos por esas piernas Vamos a hacerlas crecer Eliminando La flacidez Celulitis Por toda Esta sección La parte trasera Al igual Que la zona Lumbar Haciéndola más fuerte Porque así se puede Las dejo Besos a todos